Hola chicos, bienvenidos a un nuevo juego llamado Geometic Geometry Dash, ok, este es el segundo video de Geometry Dash, porque no subí el video como había dicho que lo subí a la noche, porque, porque puse subir el video y cuando volví ya estaba, ya lo había subido, ok, entonces tuve que tocar publicar y ya era de noche, entonces decidí esperar y lo voy a subir ahora a la Instagram, yo sé que no van a poder mirar, pero en algún momento van a mirar, ok, y otra cosa, estuve practicando bastante este nivel, porque la verdad que me iba a dar vergüenza en el mismo onda, así que llegué al 90% y ya sé cómo agarrar la monedita, ya sé cómo agarrar la monedita ahí y después, vamos, ok, ya sé cómo agarrar esa moneda, me falta saber agarrar la anterior, ok, ya sé cómo es que hay que dejarse caer y que te salte, todas esas cosas, ok, vale chicos, hemos vuelto, me parecen esos, estas publicidades, no sé por qué, pero bueno, vamos a, hay que seguir, acá, saltamos, no acuerden qué parte, había adaptado la parte de, no, acá no, casi me dejo caer, no, no, acá, por acá era, por acá, sí, sí, por acá no, 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 no era, Dios, 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 ¿dónde está? ahí estaba y no le prestas atención, estaba pensando en ganar, no, ok, no importa, estamos, como me gusta esta navecita, no sé por qué está toda azul, si yo le había dejado otro color, y ahora vamos a completar el modo práctica del primero, que no lo hemos completado, eh, no sé si lo voy a hacer grabando o directamente lo voy a hacer, ah, ahí está la otra moneda, o lo voy a hacer directamente fuera de cámara, ahora vamos a ver, vamos, 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 gané, gané, sí, just, 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 jak, just, jak, just, jak, oh, yeah, se ésssssssssssssss excepto que, me emocione mucho, ok, doy intentos y ya lo hemos ganado, ok, okok, ok, 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 cuando primero ganamos el segundo, hay que ganar el modo práctica de este, pero primero vamos a cambiar la forma, estamos en por fin, una forma decente, no sé qué color, Porque son todos una mierda Que colores de mierda Ahí esta Espectacular Ok vamos a ir a pasar al tercer Llamado por Lars Algo así Vamos a jugarlo Por Lars Heist Ok Este Ok yo no estoy escuchando la música ahora mismo Porque No estoy conectado a los auriculares Y el parlante está desequilado Fuck Ok Parece bastante difícil Así que vamos a tardar un rato largo En ganar esto Ok ¿Por qué no saltee? Bueno vamos a hacerlo con muchas ganas Con mucha garra Ok Este va a ser uno de los últimos intentos Oh Pierda Ok Para la próxima Yo ya voy a tener el primero Y este el tercero Hecho en práctica Ok Los voy haciendo En práctica Porque Te da colores Ok Y los colores Quedan más lindos Y la verdad es que esos colores me gustan Pero es lo más lindo Y lo más combinado que encontré Porque mierda Pierdo ahí O sea Tienes que saltar Cubito Choto Salta Salta O sea Salta O sea No entiendo como un cubo salta Ok No tiene el ojo La verdad es que No 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 tiene sentido este juego La verdad es que No tiene sentido este juego Lo vuelvo a repetir No tiene sentido este juego No tiene sentido este juego Estoy sacándome Yo me pido Porque estoy A pego Salto Todos Los Cubitos Uy Vamos a ir por acá arriba Ah Pero por ahí no Pero por arriba Acá arriba No Ay Casi Tengo 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 Estaba ahí Estaba ahí Una moneda ¿Qué? Este va a ser El último intento No No es que no Pero va a ser el último intento El intento número 10 Ok Hay que tratar de Ganar esto En este intento Ok No creo que lo haga Pero bueno Vamos a tratar de hacerlo Lo más Mejor posible ¿Por qué? Uy Yo sí Más mejor Vamos Vamos Sí Sí Oye 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 Sí 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 Vamos Sí Seguimos Me encanta Las sombras O el rastro Que va dejando La 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 cosa Está Ok La navecita Va dejando Un rastro No sé Si lo llegan A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí 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 El último intento El último intento De la vida El último intento De la vida Por eso Nos jugamos Toda la vida Nos jugamos Todo Sí Ok Ok chicos Como ven Esto no es bueno La verdad que no es nada bueno Porque no ha podido ganar el nivel Vamos a hacer un último intento El último intento Ok Es que tratar de ganarlo No lo gané Ya está No Este no es juego más 81% No puedo ganarlo Ya está Me retiro Me retiro así nomás Enojado ¿Por qué? Porque no lo he podido ganar Ok Recuerden Ganamos el primero Y el segundo Nos queda el tercero Tengo que ganar la práctica Del tercero Y la práctica Del primero Cuando gane esas dos Voy a empezar a grabar El nuevo video Y acá ya estuve Praticando un poquito El video La verdad que este nivel 4 Está muy bueno Lo he practicado mucho Y llega al 54% Ok Bueno Pero nos vemos En el próximo video De Geometry Dash Chau Chau